Muy bien como la euforia por su presencia se aumentó al 1000%, pero ya en esta ocasión sí pudimos captarla dentro de su camioneta muy bien acompañada de su hermana Eflesina Zodi y visiblemente feliz con las muestras de cariño de sus fans, quienes no dejaban de gritarle mientras ella no se cansaba de enviar besos y saludos desde el interior de este vehículo. Inevitablemente tratamos de acercarnos a ella para obtener sus impresiones, sin embargo aparentemente por tratarse de un transporte blindado y obviamente sin seguridad corría peligro al tener seguidores tan efusivos, la cantante optó por seguir su camino.